Ya regrese, ya terminé casi Llegaba sobre la boca de esto Para poder seguir lavando lo que me falta Pero ya gasté Llegaba Marcella Ok 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 Voy a agarrar esto, permíteme Este gatito casi no ha comido nada, yo se lo voy a dejar que no ha comido casi ni nada no sé que le pasa que no come bien por eso está yendo todo hambriento chingando vamos a tirar un poquito me dio la tarde por eso que ahora por aquí limpia es que como no hubo trabajadores ahora pero dormí bastante me puse a aprovechar que no estaremos trabajando me dice a dormir un cabal y me desperté porque hace angulias con niños no porque yo no le voy a levantar pero dije yo no le voy a hacer pero miren ya ya estuvo y lo que me hace trasero no es que un bote lo capa esto lo que me hace trasero esto a comer más que yo y ya al revés la cosa ahorita vamos a comer más que yo ¿vale? y Mañana voy a comprar platos plásticos. Ay, nuestro pecho está lavando. ¿Quieres ganar? Aquí se gana. Ya, ¿lo en qué está? Ya, ¿lo en qué está? ¡Suscríbete! ¿Se ven como pasó la escupada? Y así rebajo. Y así rebajo a mis fiancillos. ¡Gracias! Terminado. La barrida la voy a dejar de última, ahora vamos a ir para el baño. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué bulla de chorro! ¿Y saben por qué se oye así bien duro? Porque todo está junto, está close. Imagínense, se oye en el cuarto se oye, en el cuarto de la niña se oye. En todos lados se ve porque como aquí es chiquito, claro, la bulla de estos se oye en toda la casa. Ay, me das una bulla que no se le imaginan. Pero mira, ¿qué les pareció? Rápido. Nada me tardó yo. Y este, este es el culpable que lo bota. Estas patas, ve. Estas son más aguas que las mías, entonces esto lo bota. ¡Ey! ¡Que me da culera! Por eso es que es el becayno. Él es el culpable de everything. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Qué haría ganarlo? Me puse a él y se echa a él la culpa. Ya no me puse nada porque él es el culpable. El culpable eres tú. La barriga después lo vamos a hacer. Vale. Esto lo voy a dejar que oscurran ahí. Lo vamos a dejar que oscurran. Ok, vénganse. Lo voy a llevar al baño. Venga. Lo vamos a apagar aquí. Me apagame un poquito. Ok, vénganse. Mírenme. Miren cómo tengo aquí. De desorden. No le digo, pues. No, sí. No hice nada ayer. Pero hoy lo vamos a hacer. Así que. Vamos a ponerlo aquí así. Para que vean qué es lo que yo hago. Vean. Así que. Así que. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. No tengo ni a dónde poner tanto chunchillo. Ay. Mira. Y hay tan chichas aquí. Vamos a poner el cuchillo. Vamos a poner un montón de chunchas aquí que no sé dónde empezar. y chiquitos esto esto comprense para la nariz cuando se empapean y mira como me ayuda me ayuda bastante y yo estoy aquí bien atorada de chunches yo me compro de esto me los compro en el super esto los compro everywhere el pan es sabroso dígame que hace un con con tanto chunches si aquí es pequeño ya te abré los focos esta otra cosa no sirve es raro a veces no le confío ya no confío y caos miren como esta de chuco ya van a ver mi maquillaje déjeme ir a traer mi spray mi mezcla aquí la tengo aquí está mi mezcla déjeme ir a traer el spray ok me va a echar bien me echar bien hay que a bajar me echa ahí al animalito me echa bien a todo mira que nos ayuda a infectar a desinfectar Déjenme poner esto en la venta Déjenme agarrar mi mezcla 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 Ahí está Esta es mi mezcla, miren Esta es mi mezcla para lavar mi baño Voy a poner aquí porque lavaré en la tina Miren El pastel me van a coger todos lados Muy... Todo bueno Me… Aquí está ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Me van a disfrutar que ponemos tarde en los videos, pero piensen que al internet no le funciona tan bien esta cosa. ¿Qué le parece? 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 y ahora vamos con el otro espejo lo mismo al otro espejo qué les pareció bien limpio ahora vamos a la tina 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 pero primero voy a sacar lo que es las cosas y y y y y